Seguro Rivadavia, cuando contamos lo que queríamos hacer, nos dijeron nosotros vamos a ayudar con algunos materiales. Entonces nos mandaron una donación importante de materiales y la obra de la planta baja prácticamente se hizo con eso. Y después dijimos, bueno, ya que tenemos la estructura, las paredes hechas, ¿por qué no también tratar de atacar el tema del taller de tejido, de textil y de comunicación? Y ahí apareció la provincia de Río Negro a través de Desarrollo Social, apoyándonos también con el tema de los materiales. Y los chicos que desde hace 6 meses, sobre todo el equipo de construcción, está trabajando, no frenamos en el invierno, así que es muy duro el trabajo. Yo siempre vengo tranquilo, a la mañana les digo que relajen, que no se preocupen a todos. Pero bueno, insisten en levantarse temprano y en venir temprano y en trabajar en el hielo. Así que bueno, 6 meses de obra después, con el invierno en el medio, estamos inaugurando 120 metros cuadrados de talleres nuevos. Me voy a olvidar siempre de un montón de gente, pero siempre están atentos a ver qué necesitamos y tratando de empujarnos cuando lo necesitamos. Entonces hubo como una pata de empresas privadas que están viendo que les interesa este modelo de construcción social. El ordenamiento y la promoción y la alegría y la buena vida de las personas a través del ordenamiento de la educación y del trabajo, que es lo que nosotros proponemos. Está la pata del Estado sosteniéndonos siempre y apoyándonos. Y está la voluntad de las chicas y chicos que hace 6 meses que están construyendo, muchas veces con la inclemencia climática del lugar donde vivimos, y construyeron 120 metros cuadrados en 6 meses. Ahora ya tenemos la promesa hecha que vamos por el taller de peluquería y el de gas y electricidad para fin de año. Nos estamos duplicando una vez por año aproximadamente. Por supuesto que es inmanejable. Entonces dijimos, si vamos a diseñar una escuela nueva con toda esta idea ya construida en un edificio muy funcional, ¿cuántos somos? ¿para cuántas personas es? Y decidimos, siendo muy prudentes, ponerle el número de mil. Ahora estamos en 500. Nos han pedido, inclusive el proyecto de la fábrica de futuro, que ahí imprimimos de nuevo el proyecto actualizado hoy, desde otras provincias. Y vos nos mandaste la gente del Ministerio de Educación muy contentos para tratar de armar la pata de adolescentes, que nos interesa mucho, que es un momento que tenemos que estar ahí presentes de los 15 años en adelante, cuando dejan la escuela, que es el momento complicado. Así que estamos trabajando ya con educación para armar la pata adolescente de la fábrica de futuro, que le han puesto los chicos la fábrica de presente. La fábrica de presente. Así que bueno, el evento de hoy es ese. Nosotros proponemos siempre festejar lo que va pasando, porque está bueno no naturalizar las cosas malas y no naturalizar las cosas buenas. Tenemos que festejarla. Así que ese es el evento de hoy. Gracias por venir a todos. Gracias.